Vamos a aplicar lo que acaba de decir el señor directamente al desarrollo de la primera filosofía griega que son los llamados filósofos pre-socráticos. Esa denominación, estimado público, es altamente controvertida porque da a entender que Sócrates forma un antes y un después. O sea, es de alguna manera un privilegiamiento de Sócrates y por lo tanto de la filosofía racionalista. Por ello hay varios pensadores que no aceptan esa clasificación de pre-socráticos. Como yo no soy especialista en filosofía griega, estimado público, me abstengo de comentar si esta denominación está bien o mal. Simplemente la usamos por razones pragmáticas. Como el señor ha dicho, estimado público, el mundo griego se distinguía por controversias permanentes, lo cual ha sido también favorable a la filosofía. Ustedes pueden pensar, lo más favorable para las actividades culturales son más bien periodos de gran prosperidad en estados unitarios fuertes. Pero eso es verdad para las artes plásticas, como ha sido el caso del imperio egipcio, notabilísimas construcciones y cero filosofía. O lo mismo en el imperio persa. Lo mejor para la filosofía, para nuestra muy modesta actividad, son actividades, estimado público, precarias. O sea, no una seguridad muy grande, que es buena para la infraestructura, etc., sino algo que incita a pensar en alternativas. El señor nos ha explicado esa lucha intra-aristocrática, que para muchos es el comienzo realmente de la política como una actividad de diálogo y concertación permanente y siempre con resultados provisorios. Por ejemplo, nobles que notan que tienen que ponerse de acuerdo entre sí para mantener, por ejemplo, su poder frente a poderes externos o internos, o, por ejemplo, clases populares que llegan a ser conscientes de su poder y que tratan de suplantar o, por lo menos, de reducir el poder de la aristocracia. Entonces, evidentemente, es mejor, se dan cuenta, es un proceso muy largo. Los seres humanos nos damos cuenta muy lentamente de lo que realmente nos conviene a largo plazo. Lo que primero actúa, como ustedes saben, las emociones. Es, por ejemplo, yo tengo una acequia o un río que pasa por mi propiedad y no tengo por qué dividirlo con nadie. Y solamente discutiendo mucho entre varios se dan cuenta, primero, la que el origen es común, es el río, que no hay ningún derecho muy claro para monopolizar esa propiedad y ante el peligro de que otra clase o enemigos externos nos aniquilen, mejor no más cederé un poco de mi propiedad a largo plazo antes de que termine mal. Entonces, ese tipo de argumentación es difícil de alcanzar, no es simple. El hecho de que es mejor ceder en un momento para conservar a largo plazo, o sea, ceder significa dar algo a corto plazo para conservar la potestad, el dominio a largo plazo, es algo estimado público que nos entra muy difícilmente en razón. Lo mismo pasa en la vida de las parejas. Es decir, esa diferencia entre corto y largo plazo es algo realmente ya muy racional. Y nosotros los seres humanos no somos del todo racionales. Como el señor ha dicho, esa cultura que se va formando lentamente de diálogos y de acuerdos, que siempre son provisionales, aunque son definitivos, esa cultura también se traslada a las discusiones, por ejemplo, sobre la belleza, sobre los dioses, sobre temas, digamos, más filosóficos. Según Schadewald y Heger, la gloria de la filosofía griega está unida a estos filósofos presocráticos que empiezan a reflexionar con algo que es de muy largo plazo y que ya no está ligado a la discusión de problemas políticos inmediatos. Por ejemplo, la pregunta que nos hacemos a menudo, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el origen de nuestra sociedad, qué sentido tiene el universo, cómo explicamos el universo. Esas son preguntas, estimado público, típicas de una sociedad que tiene algo importantísimo para la filosofía, aunque ustedes no me crean, que es lo que Aristóteles ha llamado el ocio productivo, o sea, el no hacer algo con fines materiales inmediatos, sino el pensamiento, el arte, la discusión filosófica, que no tiene una meta productiva material interesada, sino que responde a preguntas que los seres humanos nos hacemos a veces. Tampoco no todos, pero es cierto, todos, no todos nos preguntamos sobre el sentido del universo, hacia dónde vamos, de dónde venimos, esas cosas generales, pero siempre hay grupos interesados en discutir y en contestar esas preguntas. El primer filósofo, según Aristóteles en la Metafísica, que hace la lista de los primeros filósofos, es Tales de Mileto. No anoto en la pizarra porque es facilísimo, T-A-L-E-S, Tales de Mileto, es probablemente, estimado público, el primer pensador que podríamos clasificar como filósofo.